Estaban todos en la inauguración del campeonato 2011 de ADEOMS, la organización de los municipales salteños. Sin embargo, a primera hora tenía que llegar Belén Arapey y por desperfectos en el vehículo no pudieron hacerlo. Aquí vemos la terna arbitral en cancha, el rival que se preparaba en el caso de Barrido. Y bueno, hubo que proceder a la inauguración de todas maneras. Y allí lo vemos Jorge Peruchena, el presidente de la subcomisión que organiza dentro de ADEOMS, junto a su presidente Rodríguez. Recibiendo a las autoridades del área de deportes de la Intendencia y a los representantes de los sponsors que colaboraban. Palabras del presidente, palabras del director del área de deportes, profesor Jorge Castañaro. Todos nosotros y bueno, desde nuestra parte, desde el gobierno de Germán, el apoyo en cada uno de los emprendimientos. Y saber que estamos abiertos siempre a que estos espacios se multipliquen y que tengan siempre la posibilidad de disfrutar. Adelante con esto, sigan. Y bueno, nosotros también vamos a estar con ustedes. Gracias. Quisiera la presencia de tanto de Meclaradena como de José Múlti, por favor. Apérense. ¿Entregable la platita? Yolindo Meclaradena, por su gran labor en ADEOMS, 8 de enero del 2011. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, le doy un agradecimiento enorme a la subcomisión de deportes, a los directivos de la producción directiva, por el reconocimiento y bueno, saben bien que lo llevo muy adentro en este ADEOMS y muchas gracias. Gracias a todos, Adelante. Bueno, buenas tardes. Vamos a regalar 15 canastas, sacaremos numeritos, porque estuvimos repartiendo hoy el compañero Carvalho, lo repartiendo, para regalar a los compañeros una canasta, 15 canastas que tenemos hoy. El número 172. ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? Una canasta. Luego la preparación de los equipos, ahora sí, para dar el puntapié inicial, aunque a segunda hora eran de los equipos llamados El Naranjo y Talleres. Vestuario improvisado, mucho calor allí en el Forti, el reencuentro entre compañeros, pero toda la seriedad, cuerpos técnicos dando las charlas, lo que nunca falta, los que entrenan un poco antes, los que hacen el formulario, todo ese trabajo en grupo que hace a estos equipos, y el que nunca falta también, el que llega tarde, no importa la hora que sea, el hombre llega tarde. Jueces de Asdaf, calentando con equipo de alternativa, haciendo las cosas con toda seriedad, y a la ceremonia, entonces, del puntapié inicial. Ya los dos equipos listos, y los expresidentes, Mikel Arena y Mutti, con la pelota que esperaba ansiosa, finalmente, ahora sí, puntapié inicial, y a jugar. ¡Gracias! 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 Los resultados del sábado fueron barrido 2, Belén Arapey 0, por ausencia del segundo, Talleres 1, Naranjo 1, Recolección 4, Baywatt 0. El domingo fue IMSO de Omnibus 1, El Garage 1, Vialidad 3, Zoológico 1 y Tormas de Alimán 3, Constitución 1. La próxima fecha va a partir de mañana jueves, también en el Parque Forti a partir de las 19 y 30 horas. Gracias por ver el video.